Son 18 millones de dólares anuales los que empresarios de autobuses pagan en concepto de extorsión. Así lo confirmaron los miembros de la Mesa de Transporte en su balance 2019. Hay un hecho que sí nos preocupa, que es las extorsiones que se mantienen hasta hoy con una señal muy fuerte de tendencia a la alza. Esto estamos hablando de que el año pasado estábamos alrededor de 18 millones de dólares en el pago de extorsiones. Ahora pues esa cifra, el promedio anda igual. Por lo que esperan que la Policía Nacional Civil trabaje de manera exhaustiva y establezca nuevos planes para reducir este delito. Ese delito de la extorsión obviamente tiene que ver con el fortalecimiento investigativo de la Policía Nacional Civil y eso es uno de los temas que esperamos que la Policía pues refuerce porque no hay otra alternativa. En cuanto a los asesinatos de empleados del sector transporte, dijeron que han disminuido considerablemente. Estamos hablando de que el año pasado estábamos cerrando con 38 homicidios en el transporte público y ahora a estas alturas estamos con 14 homicidios. Por otra parte, aseguraron que si los diputados no aprueban los más de 46 millones de dólares para la compensación del próximo año, incrementarán las tarifas. Lo que los señores diputados están haciendo con esta iniciativa es generando en los próximos días y el próximo año un caos que tiene que ver con que la gente o paga más o paga más o sistemáticamente las empresas van a tener que expulsar a trabajadores y reducir su parte operativa. Fueron enfáticos en decir que las nuevas exigencias para recibir la compensación no están de acorde a la realidad. Nuestra posición es que si van a quitar la compensación al sector transporte, pues entonces que den la tarifa que debe de ser cobrada y que los salvadoreños la paguen gracias a esos diputados liderados por David Reyes para que paguen más del pasaje que actualmente están pagando. ¿Cuánto sería la tarifa? 35 centavos sería la tarifa que el urbano debería de cobrar. Además dicen que si no se aprueba la compensación, se debe cancelar el cobro de 10 centavos por cada galón de combustible para la contribución del transporte Cotrans. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Wendy Valladares.